A partir del próximo miércoles santo al mediodía, comienza la restricción de circulación para el transporte pesado, que en este caso ya ha sido reglamentado por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Y en ese sentido, según lo dado a conocer por la Dirección General del Transporte, a pesar de que es permitido el paso vehicular del transporte pesado que lleva consigo alimentos, productos perecederos, combustibles y grúas, aún así deben tramitar un permiso especial y un código, el cual se les otorga a través de esta entidad. El mismo les servirá para poder circular sin ninguna complicación en las diferentes carreteras del país, incluso las que ya están permitidas por el Ministerio de Comunicaciones. Así es, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda ya publicó en el diario oficial la restricción hacia el transporte de carga pesada durante la Semana Santa. Este inicia el miércoles santo al mediodía y finaliza el domingo de resurrección a las 24 horas. Esto se hace con el propósito de que todas las personas que van a viajar al interior del país lo puedan hacer de una manera tranquila, más fluida y con esto también evitar cualquier tipo de accidentes. Sin embargo, como bien lo mencionaba, sí puede circular transporte que lleve alimentos, productos perecederos, combustible, grúas, pero ellos deben sacar un código en la Dirección General de Transportes, porque hemos detectado en años anteriores que cuando van a dejar la carga y regresan vacíos, entonces utilizan otras rutas que no son las establecidas. Por lo tanto, ellos deben acercarse a la DGT para obtener este código y en una carta dice la ruta que van a estar siguiendo, la placa del vehículo y con esto pues ya se puede en los operativos verificar que sí están cumpliendo. Si en dado caso hay algún incumplimiento o sale transporte que no es el que está en este rubro, pues entonces ya se le multa con mil quetzales.